¡Vámonos para todos ustedes, amigos y amigas! ¡Gracias! ¡Venga, continuamos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Como ustedes, hermanos! ¡Y el equipo está paseando el bonito! ¡Se baila el disco! ¡Eso! 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 Una pausa, dice que una pausa ¡Sale! ¡Venga! ¡Hala, Alerian! ¡Sub objetivo! ¡Fuera! ¡Ey! 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 ¡Campo! ¡cerguinan! ¡Campo! ¡Uh! Xavi ¡Vamos a ver esta noche! ¡A todas las chicas luceras! ¡Fortes! ¡Venga! ¡Y sigue bailando! ¡Oparito! ¡Ya estamos pasando por feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Con ustedes bailando, caramba! ¡Venga! ¡A todas las chicas! ¡Fortes! ¡Vame, cordón! ¡Oh, oh! ¡Venga, baby! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, seguimos bailando! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a los 12! ¡Vamos! Vamos a ser bailando. ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Hey! ¡Felicidades! ¡Vayan por terreno de Nueva León! ¡Felicidades! ¡Un abrazo a la distancia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja!